y es muy bonito que se logre compartir tanto en estos días y mantener el ánimo de Río. Entonces, bueno, pues lo que vine a contarles es un poco lo que he aprendido estos años sobre cómo podemos leer las huellas de lo que hace que un material normalmente fundido, viscoso, como son los magmas terrestres silicatados, pasen de comportarse dúctilmente o viscosamente a comportarse casi como sólidos y finalmente a romperse en lo que llamamos piroclastos, ¿no? Y cómo estudiando los más finos, las cenizas, podemos leer mucho, mucho de cómo funcionan estos fenómenos espectaculares y que son mi gran pasión, que son las erupciones explosivas. Una de las personas que hizo una gráfica maravillosa fue Dingwell, en Alemania. Esta ya está modificada por Kathy Cashman y Bettina Schuh, y lo que nos muestra básicamente es el límite de transición de vidrio, que es una barrera cinética que está separando un estado, digamos, del magma, donde él está preferiblemente líquido, fundido, se comporta dúctilmente, y un campo donde pasa a estar en estado sólido y por lo tanto se comporta frágilmente cuando se somete a esfuerzos. No se alcanza a relajar cuando está sometido a esfuerzos. Entonces, digamos que esto es fuertemente controlado por la temperatura y por la tasa de descompresión en el eje Y. Si tenemos un magma caliente, necesitamos descomprimirlo y solo cuando llega a descompresiones muy altas es que logra fragmentar, que sería la trayectoria 1. Pero si el magma está un poco más frío, pues se logra descomprimir más rápido y pasar al estado de fragmentación mucho más rápido. Pero eso lo podemos hacer en varias direcciones. Podemos mantener constante la tasa de descompresión y si enfriamos rápidamente el magma también podemos hacer que se comporte frágilmente o se combinan descompresión y temperatura. Entonces, él estudió bastante esta barrera cinética. Todavía todo el grupo de Alemania está en esas. Es muy difícil hacer estos experimentos. Y se ha entendido que esa barrera es fuertemente dependiente de la cantidad de agua disuelta. ¿Cierto? Entre más cantidad de agua disuelta es en el magma, se corre la barrera cinética y podemos atravesarla a temperaturas más bajas. O sí, también es fuertemente dependiente del contenido de sílice. Entonces, se corre hacia la izquierda. ¿Por qué la sílice y el agua? Pues básicamente porque ambos controlan la viscosidad. Entonces, en el gráfico de abajo vemos como magmas preferiblemente poco viscosos y fluidos pues van a tener que ser sometidos a una gran descompresión para finalmente poder pasar la barrera cinética y fragmentar. Mientras que magmas muy viscosos la pueden pasar más fácilmente a menores tasas de descompresión. Y mucho de esto es lo que controla entonces los estilos eructivos, ¿no? Lo que cambia el comportamiento fusivo a explosivo. Y forma estos procesos maravillosos que no solamente son peligrosos, sino que también nos dan la atmósfera que respiramos e impulsan mucho de los ciclos biogeoquímicos que conocemos en el planeta. Entonces, dentro de todos estos fenómenos volcánicos, los que me interesan son los piroclásticos, que son los que están en blanquito. Y entonces todo el material que se rompe puede salir, inyectarse en la atmósfera, transportarse por el viento y caer. O puede salir balísticamente como proyectiles. O esa columna no es estable, puede colapsar y entonces viaja a ras de terreno muy caliente y destruyendo todo a su paso. Esas son las corrientes de densidad piroclástica. Lo que sale, esto es un poco como de claridad de lenguaje para todos, porque a veces se oye un poco de confusión. Lo que sale es un mundo mucho más parecido al sedimentario que al ignio fusivo que estudiamos normalmente en petrología. Entonces, el material sale con distintos tamaños. El más fino a eso es a lo que llamamos ceniza. Por lo tanto, las caídas piroclásticas son piroclásticas. Pueden caer todos los tamaños, no solamente cenizas. Los más grandecitos, entre 2 y 64 milímetros, es lo que llamamos la tildi. Y ya lo más grande, a 64 milímetros, es lo que llamamos bomba o bloque. La diferencia entre ambos es básicamente que la bomba, tenemos evidencias de que salió el material caliente y se enfrió durante el vuelo. Pero entonces, pues no solamente sale magma. Sale el magma que ya sabemos que comporta cristales y fundido, entonces eso se rompe. Pero también se puede romper el tapón del conducto volcánico. O sea, magma previamente emplazado, que está ahí obstruyendo la parte superior del conducto. Pueden destrozarse también capas o depósitos que estén formando el edificio volcánico. Y puede salir material hidrotermal del sistema hidrotermal, o puede salir incluso la roca caja, rocas sedimentarias, rocas metamórficas, donde se esté inyectando el magma. Entonces, por eso necesitamos darle el apellido a esa ceniza, la fila o bloque, ya sea no litificado o litificado, y ver si está compuesto por vidrio o fragmentos de roca o por cristales. Y eso puede ser de cualquiera de estos materiales de acá. Entonces, uno de los objetivos grandes que necesitamos hacer los vulcanólogos para entender cómo funcionan las erupciones, es detectar cuál de todo ese material es proveniente del magma que se rompió, del magma que está haciendo erupción. Y eso es lo que llamamos juvenil, o sea, eso es una interpretación. O qué material proviene del edificio volcánico en erupciones anteriores, y eso es lo que llamamos material accesorio. Muy difícil de distinguir, juvenil y accesorio, y esa es como la obsesión de los últimos tiempos. Y accidental es todo lo que no tenga nada que ver con la erupción o con el volcán en sí mismo, o sea, toda esa roca caja que se está triturando durante la explosión. Entonces, ¿esto cómo puede ocurrir? Entonces, una manera de entenderlo es tomando cerveza o tomando champaña y estudiar las burbujas que están formando hacia adentro. Entonces, cuando decimos que la fragmentación ocurre por culpa del magma, es porque el magma en sí está saturado en volátiles o tiene la capacidad de nuclear burbujas. Sí tiene, por ejemplo, otros cristalitos como la magnetita. Entonces, la magnetita le ayuda a esas burbujas a nuclearse. Pasamos un umbral de saturación de volátiles, podemos generar las burbujas. Esas burbujas las podemos expandir y hacer crecer. Y si llegan a una sobrepresurización importante, pueden entonces generar una deformación en el fundido. El fundido no se va a lograr relajar y se va a romper. Entonces, eso es lo que hace que básicamente la obsidiana y la pómese sean la misma cosa. La pómese es básicamente obsidiana vesícula. ¿Dónde estamos parados? Es acá arriba, ¿no? Entonces, la historia que viene en esas burbujas básicamente tiene que ver en la capacidad de retener la presión interna, el gas interno, o de conectarse y entonces dejar progresivamente escapar ese gas un poquito más violentamente o desgasificarse completamente hasta desinflar incluso las burbujas. Entonces, la explosividad de la erupción pues va a depender fuertemente de esa competencia que hay entre aguantar la presión, lograr crecer y explotar, o perder el gas en el camino. Eso lo estudiamos en la pili, o sea, fragmentos preferiblemente entre 1 y 4 centímetros, donde podemos ver distintas poblaciones de tamaños de burbujas y las podemos estudiar en tres dimensiones, también con tomografía para ver qué es lo que pasa allá abajo. Y eso en experimentos pues es un poquito complicado porque los conductos pues no son homogéneos. Entonces, lo que hemos entendido también es que la manera como desgasifican los magmas en ascenso es muy complicada, no todo el magma vesícula en las mismas proporciones a través del conducto, e incluso desgasifica más cerca las paredes y puede expandirse mejor en el centro. Entonces, se generan reologías muy complejas, acá abajo a la izquierda, ven una zona central del conducto donde las burbujas pueden expandirse tranquilamente, cerca las paredes se cizayan, incluso pueden volverse tubos, o colapsar incluso, y si desgasifican y colapsan, pues se va a generar un bordecito de obsidiana. Sí, bueno, dependiendo de la composición también, pero el punto es que la historia allá abajo es complicada, hay esfuerzos complicados, y por lo tanto lo que llamamos nivel de fragmentación no es una superficie plana normalmente, sino que va a ser sinuosa, va a haber porciones del magma que llegan casi desgasificados a esa zona, y porciones del magma que llegan mucho más expandidos. Entonces, si eso es lo que está pasando, lo que tenemos son las erupciones que ustedes, pues que todos conocemos desde chiquitos, entonces los nombres que trabajamos en la clasificación que es arbitraria y es humana, o sea, los volcanes son espectros como todo en la naturaleza, pueden cambiar de un estilo a otro, pueden devolverse, pueden volverse una misma erupción, puede tener varias fases de distinta explosividad, pero básicamente es culpa de ese gas, lo que llamamos erupción magmática. Otra manera de fragmentar es no necesariamente si ese gas está formándose o no en estado de burbujas, lo importante es que el dique que se inyecte o el magma que se inyecte en un conducto pueda tener interacción con agua externa. Esa agua externa, ¿qué es? Es agua de un acuífero saturado, por ejemplo, o es agua de un lago cratérico, o es agua de una costa, si el volcán está en un ambiente litoral. Entonces, lo que sucede es una interacción entre dos fluidos, uno muy caliente, que es el magma, uno relativamente mucho más frío, que es el agua externa, y eso, si se dan ciertas condiciones, va a hacer que ese magma y sobre todo el acuífero revienten. Es decir, lo que explota en este caso, principalmente, es el vapor de agua externa. El agua externa que se vaporiza bruscamente, esa es el agua que explota. Y una de las erupciones, pues, más espectaculares de este tipo son las de Surce y estas de Tonga, pero también suceden en estratovolcanoes, como en Mantuapejo, Nueva Zelanda. Y estas erupciones las conocemos como surcellanas, botanjets, muchos balísticos, y oleadas piroclásticas en la base. Como esa interacción, pues, friega el acuífero, se pueden formar conos de depresión que van haciendo que se profundice cada vez más la cámara de explosión y el volcán puede crecer esa hacia abajo, como un embudo, y hacia los lados. Y se forman, pues, cráteres muy anchos con bordes de bajas pendientes. Si lo hacen pocas veces en su vida, por diques pequeños y son de poco volumen, es lo que llamamos mares. Es decir, los mares son esos volcanes chiquitos que son predominantemente hidrovolcánicos. se quedan atascados en el camino y le contribuye mucho calor al sistema hidrotermal que está más arriba. El sistema hidrotermal, si está sellado, por ejemplo, por cebolitas, sílice, arcillas, pues, se sobrepresuriza y él es el que explota. Entonces, estas son muy cortas, son muy episodicas, pero acá lo fundamental es que el magma que intruye y el reservorio hidrotermal no entran en contacto físico directo, o sea, el magma no entra en contacto físico con el agua, sino es el calor que sale del dique que sobrepresuriza también el sistema hidrotermal y este es el que explota. También ocurren lagos, entonces, si tenemos lagos cratéricos, por ejemplo, se inyecta el magma, se genera una película de vapor y el agua del lago puede infiltrarse y generar acá la explosión. Estas, no por ser chiquitas, son de menospreciar. Acá abajo tienen la erupción de White Island en Nueva Zelanda hace pocos meses que causó una gran tragedia, una tragedia de hecho larga porque la gente inaló muchos ácidos y se moría meses después, no ni siquiera en el momento de la erupción. Y esto es Poas, en Costa Rica, muy famosa por tanto freáticas, sí, sobre todo freáticas. Y lo que llamamos hidrotermal, las erupciones entre comillas realmente son explosiones hidrotermales ocurren sin necesidad de inyectar un nuevo magma en nuestro sistema. Podemos tener un magma viejito pero en un reservorio grande que se ha venido enfriando desde hace miles de años y si hay un sistema hidrológico, hidrogeológico que logre bajar fluidos, calentarlos y dejarlos salir cíclicamente muchas veces pues se genera en los campos geotérmicos donde tenemos piscinas de lodo que también tienen sus burbujitas, después esto es un mundo de arcillas supremamente impermeables pero finalmente pueden ceder si se sobrepresuriza el sistema en algún momento y lo que explota es barro prácticamente pero no necesariamente es que esté subiendo un dique en el camino. Entonces a esas son las que les decimos hidrotermales. Todas estas erupciones, estos mecanismos de fragmentación pueden suceder en cualquier tipo de volcán tanto en poligenéticos como en los chiquitos, en los monogenéticos y pueden cambiar de un estilo a otro como les decía entonces no son indicativas de un tipo particular de volcán. Entonces vamos a ir viendo cómo es que vamos destapando un poquito las historias. En la fragmentación magmática esta es de un magma muy dúctil muy poco viscoso por lo tanto como les decía tiene que someterse a mucha descompresión larga antes de finalmente pues romper. Acá se ve muy bien cómo empiezan las vesículas a crecer se empiezan a adelgazar los bordes las paredes de burbuja se adelgazan se adelgazan hasta que finalmente se rompen en este caso en un magma muy dúctil pues se van a formar los famosos cabellos de Pelé. Fíjense cómo las burbujas van creciendo porque se unen ¿no? Entonces en magmas poco viscosos digamos que el crecimiento está bastante gobernado por la facilidad de difusión y la poca resistencia del fundido a deformarse dúctilmente y se dejan pues finalmente estirar hasta explotar en las que son más violentas que normalmente involucran magmas mucho más viscosos entonces puede suceder eso donde estamos viendo es una fragmentación hacia arriba ¿cierto? a medida que subimos las burbujas se van coaleciendo ampliando hasta que explotan pero en los sistemas muy viscosos la fragmentación va como hacia abajo en realidad las dos pueden ocurrir simultáneamente pero acá lo que hacemos es que destaponamos una capa de burbujas apenas ellas explotan que están sobrepresurizadas destapan a la segunda capa destapan a la tercera y entonces el frente de fragmentación va hacia abajo eso es muy común cuando colapsamos domos volcánicos o los hacemos explotar y es más parecido digamos a la situación del corcho de la botella que está taponando una líquido con burbujas entonces en este sistema estamos acá mucho más viscosos y en cualquiera de estos dos casos entonces lo que tenemos que ir a buscar detectives son los restos de esas paredes de esa burbuja porque la burbuja ya sepa la atmósfera el gas lo que nos queda son las paredes de la burbuja y eso es lo que llamamos esquirlas de vidrio y se preservan mejor en los tamaños finos en las cenizas entonces ya desde hace rato desde los ochentas Fischer y Schmin que habían catalogado algunas de las formas más esperadas y fíjense que básicamente estas formas en Y estas de acá dejan ver muy bien esa pared que existía entre tres o cuatro vesículas y se puede ver la pared o se puede ver una zonita del magma triturado que todavía tenga burbujas más chiquitas adentro y el borde sea supremamente irregular porque está formado por explosión de burbujas es decir en las magmáticas necesitamos ver evidencia de burbujas y en los vidrios entonces en el material juvenil no estoy diciendo que estas sean necesariamente juveniles sino que en vidrio lo que nosotros esperamos es ver superficies como esta por ejemplo fundidas las de arriba la ve y la c no sé si están viendo el mouse o fragmentos supremamente vesiculados o paredes como les decía de las de las burbujas entonces en este caso de acá las de abajo estamos viendo por ejemplo estas formas perfectas de las esquirlas de vidrio y estas concavidades del vidrio que quiere decir que ahí explotó una burbuja esta es muy bonita la G abajo en magmas más viscositos los anteriores eran magmas muy básicos estos en cambio son más viscosos entonces pues como les decía es mucho más compleja la reología y se ven tanto vesículas estiradas alargadas cuando estamos descomprimiendo fuertemente estos domos algunos registran intentos de coalescencia abortados quedaron todavía los límites entre burbujas o incluso en porciones que no alcanzaron a vesicular se forman estos fragmentos densos o parcialmente vesiculados con bordes rectos entre sí ojo en erupciones magmáticas de magmas viscosos en erupciones hidrovolcánicas o hidromagmáticas algunas también decimos freatomagmáticas si el magma es basáltico o si el contraste de temperatura entre el magma y el agua externa es lo suficientemente grande se da una reacción muy parecida a las que hacen en los experimentos termonucleares en las bombas atómicas entonces esto se llama Molten-Chulculent Interaction conocido como MFSI y es la explosión que sucede entonces cuando dos fluidos de temperatura supremamente contrastantes entran en contacto después de varios intentos de hacerlo porque se forma inicialmente una lámina de vapor que los intenta aislar pero cuando esa lámina colapsa entran en contacto físico y explota eso es capaz de triturar toda la roca caja por lo tanto los depósitos van a ser ricos en fragmentos de esa roca caja o van a ser ricos en fragmentos del acuífero que reventó y sale material magmático se encuentra material juvenil ese material pues Wallets fue uno de los pioneros él trabajaba en los álamos en Texas haciendo pues el es físico salió más bien del mundo los experimentos de las bombas pero se metió en este rollo y empezó a hacer magmas experimentales y encontró unas formas muy particulares que durante muchas décadas eran digamos las guías para identificar este tipo de fragmentación unas de esas son fragmentos en bloque con ángulos rectos y sin vesículas otros se llamaban en musgo acá se ven mejor pero pues esto se ha venido trabajando ya mucho y pues finalmente el magma es magma es un material que que está sometiéndose a esfuerzos o sea que si pasa vidrio siempre se va a romper en forma concoide siempre bajo ondas de choque se van a formar superficies escalonadas entonces criterios que antes se pensaban eran exclusivos de interacción agua-magma realmente se han venido revaluando y lo que se busca es dentro de las cenizas más finas encontrar las que tienen registro de esa interacción las que ven más el agua entonces esas se llaman partículas activas y estas que la A y la B que tienen las grietas de quenching se dice en inglés como una contracción supremamente pues muy rápida cuando interactúa con el agua el magma entonces se forman esas superficies con grietas muy de mucha tensión a no confundir con la alteración del vidrio arcillas que eso ha sucedido harto y pues por supuesto estas en musgo siguen siendo digamos que este bloque de acá de la izquierda siguen siendo bastante útiles para distinguir ese mecanismo de fragmentación las freáticas en cambio pues si el magma nunca entra en contacto con el sistema hidrotermal se van a distinguir porque todo el material pirocrástico que sale pues nada es junio todo está cargado de líticos de material preexistente con unas alteraciones hidrotermales bastante fuertes entonces digamos que ahí la clave de las freáticas si es que se llega a encontrar el depósito porque estas persisten poco en el registro geológico y es una grandísima angustia porque ellas son precursoras muchas veces de los otros estilos eructivos entonces estudiarlas ha sido complicado han hecho mucho últimamente Cristian Montanaro en Solfatara por ejemplo en Nápoles y también en los campos geotérmicos de Nueva Zelanda donde los depósitos son más grandes entonces ¿cómo afrontar la pregunta? pues básicamente siempre hay que hacer un buen campo o sea sin el campo usted se puede invertir lo que quiera entonces arranque por lo que toca que es mapear y hacer una buena estratigrafía y sedimentología si sus depósitos son de caída como los que estoy mostrando acá y está plagado de pomes pues es juvenil para contar dudas hay cuando empiezan a adquirir tamaños finos y fragmentos con coloraciones extrañas ¿no? esta rosadita o que cambia de gris amarillo rosado hace que pararle bolas o fragmentos perdón depósitos donde haya mucha incorporación de líticos como se ven acá de distintos colores ojo porque cuando uno distingue vidrio de cristales de líticos todos pueden ser juveniles o todos pueden ser accesorios y solamente los líticos y cristales van a ser accidentales pero uno puede tener fragmentos líticos juveniles por ejemplo si uno ya tiene un magma desgasificado en el tapón de un domito que está saliendo y eso explote entonces por eso se vuelve una pregunta importante distinguir qué es juvenil y qué es accesorio del campo uno también sospecha mucho cuando estamos cerca de la fuente y vemos depósitos supremamente triturados como este que estoy mostrando abajo a la derecha donde acá estamos como a 10 kilómetros 10-13 kilómetros o menos y está ya pulverizado pulverizado con laminaciones importantes y la pilí acrecional o estos elementos aquí que se llaman agregados de ceniza pero lo que da la sospecha de que estamos en algo frío-atomagmático es el tamaño de grano no la presencia de agregados de ceniza la presencia de agregados de ceniza es una grandísima suerte encontrar y se ha especulado mucho sobre eso pero se ha avanzado mucho en los últimos años lo que entendemos es que estos agregados son justamente la manera como la ceniza logra caer a la superficie terrestre entonces si las partículas que están más finas a micras a 100 micras están suspendidas en la atmósfera la manera de caer y de tener una velocidad terminal que les permita caer a superficies agregándose y lo que es difícil es encontrar los agregados porque en el impacto con el terreno pues se rompen la grandísima mayoría pero si estamos de buenas y estamos por ejemplo estudiando en un terreno pantanoso o que era pantanoso o que ya haya habido una previa acumulación de piroclastos y le acolchonamos un poquito el sustrato pues estos agregados se conservan son lindísimos y están hechos entonces de muchas de las partículitas finas aquí vale la pena resaltar encontrarlos entonces no significa hidromagmatismo no significa vulcanismo monogenético lo único que significa es que en la atmósfera hay posibilidad de agregar la ceniza ¿por qué? pues le danse mucho a Alex Evan Eaton en Nature 2015 parece que los núcleos de hielo en la atmósfera son maravillosos para formarlos es Colama que por ahí encontró que la sufre también lo importante es generar fuerzas electrostáticas que permitan que la ceniza se agregue alrededor de un núcleo y empiecen a ganar tamaño casi como el granizo y logren caer del campo entonces uno también agarra toda la información necesaria para contextualizar los depósitos y normalmente lo que tiene que ver con erupciones fratomagmáticas son historias supremamente bien estratificadas muy laminadas porque las erupciones suelen ser muy cortas pero muchas y eso pues se da muy bonito en campos monogenéticos como les decía este es un trabajo de Ben Isabel mi amigo de Nicaragua donde estudiamos un poco las variaciones de interacción agua-magma según el contenido y tipo de acuífero o sea de sustrato que está por debajo entonces el asunto es contextualizar el campo mapee y controle múltiples estaciones y asegúrese que está estudiando esto en el eje de dispersión de los depósitos entonces en caídas pues es un poquito más viable cuando son depósitos viejos y cuando uno está en medio de una erupción pues es un poco rogarle al viento que le diga uno para dónde es que está soplando agarra el carro y vaya a hacer cacería de cenizos entonces esto un poco fue lo que tuvimos que hacer a medianoche en el 2012 o 13 en Tongariro en Nueva Zelanda entonces el asunto es pues es difícil encontrar los depósitos sobre todo en erupciones pequeñas pero trate de tener una idea de la distribución con la distancia porque si no pues la muestra va a estar sesgada a una segregación muy importante que sucede en la atmósfera con las partículas entonces estudiar una sola localidad en pocas palabras no sirve para mucho aquí de hecho podemos muestrear entonces ya distintos puntos y empezar a ser tamizado en seco o en húmedo dependiendo el tamaño y sacar nuestras distribuciones granulométricas por ejemplo otra vez si usted solo trabaja con una estación se va a inventar que tiene distribuciones polimodales y lo que no se está pillando es que usted está en una zona donde hay vientos cruzados o donde hay superposición de oleadas o corrientes piroclásticas con las caídas o se están agregando los materiales y está evitando conocer mejor su depósito que se va seleccionando mejor y limpiando la curva con la distancia luego de eso hay que empezar una estrategia de múltiples pruebas entonces el objetivo es buscar el bendito vidrio que de verdad se vuelve una obsesión sobre todo si lo que está saliendo es muy rico en líticos entonces esto es importante porque cuando se está haciendo como un apoyo a los observatorios volcanológicos pues la primera pregunta es ¿está subiendo algo o no está subiendo algo? entonces los sismólogos ya detectan los diques subiendo en este caso hubo un silencio sísmico de una semana antes de la erupción y sucedió la erupción pero saber si la erupción era freática o freatomagmática precursora de algo más grande pues era fundamental entonces pues empezó la cacería del vidrio y eso se hace haciendo secciones delgadas rápidas y limpiando las muestras menores a un milímetro y de ahí para abajo la fracción que queremos separar es la más chiquita 125 micras y empezar a clasificar los componentes si tiene la suerte de ver partículas más grandes o si está en un depósito viejo y logra subirse al cráter y encontrar las clastos más grandes de la misma unidad pártalos rómpalos y haga puede jugar con los aceites de refracción para verlo rápidamente sin necesidad de hacer sección delgada y trata de ver cómo se ven fragmentos que son líticos si los partimos a ver qué se le parece al lítico accesorio y qué es más bien juvenil y después de eso hay que contar cuántos clastos pues por fracción entre 300 y 500 siempre y cuando estemos en la fracción de 125 micras entre más chiquito vamos más hay que subir el conteo realmente la población que más nos habla es la 4 fi la de 63 micras y ahí hay que contar más de 2000 partículas entonces pues eso se vuelve un problema cuando hay presión pero cuando hay tiempo se puede y lo que se quiere ver es la proporción de material potencialmente juvenil con el potencialmente no juvenil y cuantificar si tenemos confianza en la cantidad de vidrio juvenil ya nos lanzamos a hacer interpretación entonces para saber si sí o si no una vez lo encuentre al candidato píquelo y lo monta en el SEM lo cubre con oro con grafito y preferiblemente no laven esto con acetona ni con ácido y ya empiezan a buscar las observaciones en el SEM con los criterios que les dije antes pero en paralelo se juega con las secciones delgadas ya con más tiempo y se va uno a micro sondas o a SEM con con EDCs acoplados y se trata de clarificar un poco los vidrios como son si usted perdió los móviles y encuentra un montón de sulfuros pues eso ya va a ser más bien accesorio o escalas de grises complicadas como estas mientras que los vidrios bonitos frescos limpios angulares con todavía la concavidad de la fragmentación son candidatos juveniles candidatos pero el punto es no tragarse el cuento nunca tragarse el cuento seguir buscando múltiples hipótesis seguir analizando y algo que nos ha servido muchísimo para entender si la erupción si involucró magma o no directamente ha sido ya analizar la química de ese vidrio y compararlo con las químicas de los vidrios de erupciones anteriores y eso nos ha ayudado muchísimo amarrando obviamente si estamos en erupción con el registro químico si no lo estamos ver qué tiene sentido geológico y ver si los vidrios que uno está viendo si tienen una firma química particular o estamos reciclando vidrios del pasado como es este el caso de nuevo si está en erupción pues cuando se pueda que en el caso de Tongariro fue casi dos meses después se pudo subir al cráter y ya había evidencias de que el asunto no salió tan caliente cierto había todavía hielo la erupción estaba empezado con un pequeño un pequeño deslizamiento con material hidrotermal y encima se venía de esta sucesión de capas típica de blast entonces ya se entendió ahí que había sido freática y se pueden hacer realmente muchísimas cosas ya después se pueden hacer análisis de imágenes encontrar por ejemplo en este caso que la mayoría de partículas ya tenían un redondeamiento importante entonces la oración también es un criterio grande para distinguirlas y ya todos esos datos se pueden meter en muchos tipos de análisis por ejemplo para hacer modelos de dispersión para entender los datos de los radares etcétera para leer también los ácidos que se les pueden pegar y afectar los cultivos entonces bueno pues de ahí ya los dejo para que lean el volumen especial del JBGR de ese año del 2014 para ver todo lo que se puede hacer para lo que quería como para cerrar un poquito el discurso es mostrarle lo que hemos aprendido en sistemas ya muy viscosos entonces este es el azufral cierto muy viscoso y es el único que tiene un hermosísimo lago cratérico y en el cráter pues muy cerca al cráter hay una humildad maravillosa muy bien estratificada que pues es una candidata para estudiar esto son dos dimensiones y tres dimensiones entonces esta es la unidad de interés muy cerca a la zona proximal ya muy triturada muy estratificada con laminación inclinada o sea dunas acá digamos que encontrar caídas es muy difícil y nos toca lidiar con corrientes piroclásticas mezcladas con balísticos entonces ahí ha habido varias tesis estas son de la nacional de Sergio y de Silvia quienes me ayudaron pues al levantar la estratigrafía dentro y fuera del cráter de esa unidad y encontramos conjuntos de capas con litofasias distintas indicativas de distintos ambientes de transporte y acumulación y ya en los andes con Mariana y Santiago Villamil empezamos a estudiar un poquito las partículas en el CEM y encontramos efectivamente como se esperaban los crasos viscosos que teníamos fragmentos desgasificados saliendo en conjunto y en sintonía con unos vesiculados entonces las reologías complicadas de los sistemas viscosos y el asunto era pegarle a la 4-FI rápido entonces ahí nos unimos con José Avillaneda Esteban Gaitán gente de la Universidad de Friburgo y sobre todo con Particle Vision en Suiza quienes estudian calidad del aire entonces usamos técnicas de calidad del aire para analizar rápidamente con un EDS acoplado de un CEM 26.000 partículas menores a 63 micras entonces esto pues ya es mucho más robusto se hicieron estos mapas donde cada línea vertical es una partícula y acá estamos teniendo la química con eso empezamos a agrupar químicamente los materiales y obviamente el dilema de siempre era pues que la química de los vidrios accesorios se sobrepone con la química de los vidrios juveniles si se analiza así obviamente no estamos en una micro sonda pero digamos que la ventaja que empezamos a ver es que en este sistema los accesorios si se dejan ver porque son las escalas de grises son muy variadas el vidrio está muy de vitrificado hiperlitización etcétera y se ve abajo a la izquierda la diferencia entre vidrios accesorios de vidrios juveniles mucho más frescos pulidos y bonitos y eso lo pudimos estudiar ya mucho más cuantitativamente entonces estudiamos rugosidades morfológicas y texturales para ver qué tanto se alejaban las partículas de geometrías simples y se acercaban a geometrías más bien muy complejas las complejas son más indicativas de gases que explotaron las simples son más indicativas de interacción agua-mar entonces aparte de poder objetivizar la clasificación que esto es otra charla con múltiples componentes en un espacio vectorial pues también empezamos a ver las posibles variaciones de las morfologías en secciones transversales comparadas con secciones pues con clastos ya tridimensionales entonces ahí podíamos saber qué tanto estábamos viciando el ojo con clasificar partículas en 2D y quienes podrían ser más afines unas a otras y también entonces pudimos aislar las vesículas internas a cada ceniza entonces pudimos ver vesículas aisladas principalmente en un extremo y en los clastos muy vesiculados se ven ya las vesículas descomprimidas todas estiradas por la descompresión entonces ya una vez corroborado un poco el sentido de la 2D y la 3D pudimos entonces hacer el conteo de todas estas miles de partículas y lo que entendimos es que en esas sucesiones lo que está sucediendo es que primero dentro de un conjunto de capas no hay un cambio sistemático en los contenidos de vidrio cristales y líticos eso significa que no es un solo evento sino que cada litofasis representa un evento discreto y que la segregación realmente importante es la que ejerce la pared del cráter porque la pared está bloqueando las corrientes y las que logran saltar se enriquecen en vidrio son mucho más pumíticas que las que quedan atrapadas dentro del cráter entonces la segregación es más bien un efecto topográfico y lo que cada erupción refleja es que cada explosión combina fragmentaciones distintas y hace poco hicimos el congreso latinoamericano de vulcanología que tocó así virtual y vi este trabajo maravilloso de Pablo Forte uno de los del equipo de Alemania que se puso a triturar y hacer explotar obsidianas y lo que encontró es que si las logramos subir a más de 861 grados y tienen más de 1.4 por ciento de agua ese magma se va a comportar frágilmente y va a poder explotar entonces esto ya nos ayuda a entender muchísimo más el el mecanismo incluso porque en los experimentos se formaron estas grietas justo antes de la explosión que son las que pensamos que pueden funcionar en lagos cratéricos de sistemas ácidos es decir erupciones que querían ser vulcanianas cuando empieza a despresurizarse el tapón se rompe se agrieta esto si le da la posibilidad a la interacción agua magma porque en sistemas ácidos no se puede dar la MFCI el lago penetra en esas grietas y lo que se sobreimpone es un estilo surcellano sobre uno vulcayano que es importante considerar en áreas cercanas a los cráteres y nos coincide muy bonito también con los estudios de Silvia en los cristales donde ya habíamos cuantificado temperaturas y contenidos de agua hasta más del 5% incluso entonces en una misma explosión se pueden combinar estilos de fragmentación sobre todo en sistemas viscosos eso dicta la interacción agua magma y las distintas proporciones entre ellos en cada evento y eso puede dictar la mezcla ideal con una turbulencia ideal que le da ya las características propias de cada oleado piroclástica como tal entonces pues lo que queda es aliarse con sismólogos por allá en el observatorio de pastos Roberto ya tenía unas ideas muy bonitas para ver cómo se podría llegar a ver sismológicamente ese agrietamiento y ver si se pueden entender un poquito mejor las escalas de tiempo entonces bueno pues eso era un poco rápido lo que quería compartir y pues si tienen preguntas con mucho gusto nati muchísimas gracias por esa presentación tan bonita y tan ilustrativa para los que no sabemos mucho de vulcanes muchísimas gracias si alguien tiene alguna pregunta está el micrófono abierto Andrea es que los conductos generalmente no son pues uniformes homogéneos y que esto tendría más que ver como con una geología estructural entonces mi pregunta es ¿tú crees que digamos un vulcanólogo que se centre en una parte estructural podría digamos llegar a clasificar estos conductos y digamos que ponerlos sí como clasificarlos y lograr llegar a entender la dinámica de la erupción de un volcán o son tantos tantos el mundo que se como como intentar como hablar de estos conductos bueno para eso esperame un poquito aclare porque aunque las palabras y los términos son las mismas que usan los estructurólogos porque al final estamos hablando de un material que queremos deformar en unas escalas de tiempo y a unas temperaturas dadas no estoy hablando de la relación con geología estructural estoy hablando de la reología interna del mismo mar listo entonces si él desgasifica va a ser mucho más frágil si él tiene burbujas adentro puede tener variaciones de viscosidad bastante interesantes o si tienes mucha agua disuelta le vas a bajar la viscosidad entonces si estamos jugando con materiales que sometemos a esfuerzos y es una competencia de esfuerzos todo el tiempo y eso es lo que estoy hablando sin embargo la pregunta es muy chévere y lo que estamos haciendo si es aliano lo que pasa es que por ahí no sé si está Camilo pero convencer a los estructurólogos que trabajan con uno es complicado porque uno se la pasa en el holoceno y a ellos les gustan las cosas viejas entonces pero realmente si por molestar a Camilo si hay alianzas súper bonitas pues te sugiero que veas ahorita un trabajo que acabas de ir de México del campo de Michoacán hay muchos en Chile espectaculares y en Nueva Zelanda acabamos de sacar uno de Tongariro también entonces lo que se logra hacer es un poquito entender por ejemplo sistemas Rivel o cuencas de Pula Park que es lo que estamos haciendo ahorita con José Duque de Afit para explicar localización y cuestiones macro del volcán pero los diques chiquititos a menos que no tengas los diques y puedas hacer el análisis estructural de los diques pues realmente es muy complicado pero todo depende de la exposición que tengas ok listo super bien muchas muchas gracias bueno acá hay una pregunta no sé en donde estoy pero de Sara que quiere saber si se realiza alguna calibración extra especial cuando hicieron los análisis claro si tienes que hacerla pero yo no la hice la hicieron Juanita y David que son la pareja colombiana justamente en Suiza en Friburgo y ellos son los que adaptaron toda la calibración del EDS para el para el SEM y de todas maneras pues aquí con la nacional teníamos la comparación ya de la micro sond pero tienes si tienes que ajustar la química claro Juan Sebastián Jaramillo como podemos ver estas características ya en situaciones del mioceno sí entonces el problema Mauricio si están litificadas pues no nos queda más que hacer procedencia y tratar de pillar algún registro de vidrio fresco y jugar con las morfologías de oración pero el proceso pues ya ya de diagenético pues complica un poco el asunto y sobre todo digamos que si se pueden hacer siempre y cuando las cuestiones climáticas de entonces no hayan hecho todo lo que explicó Susy ayer es decir no pasemos estas cenizas a los procesos pedogenéticos porque la pedogénesis pues ya el vidrio es de lo más metastable inestable que hay en cuestiones atmosféricas se altera supremamente rápido se deshidrata se hidrata perdón pasar sillas y entonces al momento en que pasar sillas perdemos la morfología original entonces se vuelve un poco el rato es mucho más grande porque lo que tienes es que aproximar la modificación del vidrio y comparar qué pasa con ese fragmento en relación a los demás fragmentos y lo que podrías hacer es tratar de separar si el magma interactuó o definitivamente son cosas accidentales pero es mucho más difícil lo que de nuevo insisto muchísimo es que aunque me apasiona el mundo microscópico sin el campo no se hace absolutamente nada entonces la respuesta suya no está más en el campo que en el microscopio las erupciones fratomagmáticas son chiquitas son como les decía tienen litofasios muy diferentes a las magmáticas entonces es más la proporción lítico alterado versus fantasmas de vidrio de vidrio que logran pillar en un contexto lógico donde se encuentran evidencias de un edificio poligenético pues apúntele al vulcanismo magmático pero si usted encuentra diatremas o encuentra acuíferos destrozados o encuentra brechas de explosión que es así resisten mucho más la erosión pues ahí hay más chance de argumentar procesos de interacciones agua magma pero claramente esto en el pasado es más complicado lo que sí es que las freatomagmáticas y freaticas no le van a hacer caídas piroclásticas de dispersiones de kilómetros y volúmenes importantes Juan Camilo cuando las facies volcanoclásticas en depósitos son distales por ejemplo lajares aquí y presentan abundante material juvenil como pumitas es posible usar pero de nuevo o sea la el ojo tiene que ser el campo si no hacen un análisis de litofasis en el campo no se pueden zambullir a estas preguntas detalladas es decir el depósito de lajar rico en pomes para tancoellos si tienes dudas en coello están ahí está glorita los lajares distales ya diluidos del machín plagados en pomes pero esas pomes las pomes se redondean súper fáciles y en el lajar usted ya tiene asociaciones de litofasis que le hacen claro que el agua líquida es el medio de transporte entonces la pregunta que siempre hacemos con Hugo Carlos Borrero y la gente del curso de vulcanología a campo con la gente que asiste el juego todo el tiempo es analice las litofasias y dígame el medio de transporte es gas o el medio de transporte es agua líquida con sedimento entonces pues el análisis riguroso es el de campo después de eso si vaya hacia el microscopio pero básicamente los lajares si se pueden distinguir supremamente bien de esto lo difícil son en algunos ambientes más bien por ejemplo en los monogenéticos de Managua los depósitos epiclásticos y algunos piroclásticos a veces si son difíciles pero pues de nuevo el agua tiene sus sus huellas en las litofasias Daniela la volcánología voy dime hola si me escuchan si hola buenos días Natalia felicitaciones por tu presentación mi nombre es Martín Oviedo soy de Perú soy geólogo tengo una consulta con respecto a lo que mencionaste sobre los vulcanes monogenéticos tienen identificado bueno a ver te comento tengo entendido los vulcanes monogenéticos solo funcionan una sola vez y atraviesan gran parte la corteza continental en este caso ¿tienen realizado trabajos en Colombia o de repente realizado en otra parte en otro país monogenéticos que te hayan ayudado a identificar en este caso fallas intercorticales que son muy importantes para un control regional ya sea enfocado para petróleo o minería acaba de salir un trabajo muy bonito de Gabriela Vasconcelos y el grupo de la UNAM en Michoacán entonces los duros en esto y que tienen muchísima experiencia en campos monogenéticos son el grupo mexicano y acaba de salir creo que es en GSI bulletins y no estoy mal de pronto hago una colección de artículos y se los mando vía clemencia pero este de acá es muy bonito entonces este de pronto te puede te puede servir oh estupendo muchas gracias y felicitaciones buenos días buenos días Natalia este te saludo aquí en Bencerra Valencia de Perú este muy interesante tu tu presentación pero tengo una pequeña duda al momento de subir los fluidos magmáticos al momento de tener contacto y las haciéndose la asimilación con el conducto tiene tiene algún factor para para generarse una forma predeterminada de los de las cenizas de los de los de los bioclastos y a qué se debe se debe a esta reacción bueno esto existe más como les decía basálticos se debe a la esta reacción MFCI toda esta teoría ya es viejita desde los 80 y se ha venido perfeccionando mucho en el grupo de del lino en la universidad de Wari con Szymanowski y demás y lo que te decía era bueno Carolina obviamente también en Nueva Zelanda el asunto es que estos en este caso cuando interactúan los dos fluidos tienes la ruptura de la roca caja y del acuífero que revienta entonces la cantidad de líticos alterados y de cristales ya viejos es mucho mayor que en una erupción magmática por un lado y el vidrio que te representa el magma la parte del magma que dio el contacto con el agua porque no todo lo que también hemos aprendido es que no todo el dique interactúa en la misma proporción con el agua externa entonces la parte que interactúa con el agua externa es la que tritura de esta manera y las partículas que se forman son estas que ves acá sobre todo la A y la B C, D, E, F esas son las partículas que ya denominamos activos y se caracterizan porque es raro que le veas las vesículas porque hiciste un enfriamiento muy rápido del magma lo congelaste muy rápido y lo agrietaste al agrietarlo no sé si se ve el mouse al agrietarlo por ahí se inyecta más agua y entonces explota y se agrieta más adentro y se inyecta más agua y explota y así sucesivamente y empieza a haber un efecto en cascada que lo que hace es que tritura pulveriza todo entonces a diferencia de las erupciones magmáticas las hidrovolcánicas son normalmente mucho más finas desde distancias mucho más cerquitas de la fuente que las otras y necesitas estas grietas pero de nuevo esto es fácil en el holoceno bueno fácil entre comillas pero es más fácil de encontrar la cena en el holoceno que en repósitos más más antiguos pero si son es muy distinta la ceniza que te estoy mostrando allí a las las típicamente magmáticas donde si ves la huella del gas que explota no son son rocas las últimas muestras que me enseñan son ya rocas vidrio por el tema de que son de carácter más máfico ¿verdad? no porque el vidrio es nuestra única chance ahí no importa realmente tanto si es máfico o félsico sino que el vidrio es nuestro único elemento con el cual estamos seguros de que estamos viendo el magma y no rocas distintas al magma porque como se te pulveriza todo uno tiene que encontrar quién es el magma los cristales no nos sirven porque los cristales pueden ser de cualquier lado pero el vidrio sí el vidrio es nuestro nuestro amigo gracias vale Nati tienes un poco de preguntas ahí en el chat cogí una de Chepard de Camilo que dice que para la clasificación de partículas han usado métodos de inteligencia artificial sí pues el que se lanzó el análisis de componentes principales fue José Avellaneda y ya están haciendo Machine Learning con Juanita y David en Suiza porque obviamente ellos están apresurados con lo de polución y análisis de partículas atmosféricas pero lo bonito digamos que se aprendió de este trabajo que hicimos fue el haber cepillado estos tipos de grises contrastantes en los accesorios y a partir de eso empezaron a generar unas bases de datos inmensas y ya están haciendo el entrenamiento de los equipos ya hicieron unas pruebas y están si no estoy mal la última vez que José me dijo algo fue como la semana pasada que hice el seminario en la universidad y si no recuerdo mal estaban logrando ya una clasificación muy buena de 10.000 partículas en tres horas entonces eso ya nos lleva a otro nivel y digamos la bondad de esto es que el vulcanólogo en mi caso puede dedicarse de una a pensar y no a transmucharse picando manualmente las partículas entonces sí Machine Learning definitivamente sí y por ahí ojalá se pueda mover el doctorado de José acá hay una de la poca preservación de depósitos fratomagmáticos y magmáticos entonces ojo no son los freáticos los que se preservan poco algunos fratomagmáticos se preservan muy bien y los magmáticos se preservan casi siempre muy bien no tiene que ver con una dinámica regional no de la mejor dicho sí y no pero yo conozco más los las Andes donde no tenemos esta situación estamos en un clima tropical con unas velocidades de levantamiento importante una zona geodinámicamente super activa pero sobre todo llueve en bombas entonces el asunto de la poca preservación de los depósitos es el poquísimo espesor de las freáticas a veces lo que sale es el vapor ni siquiera el sistema hidrotermal entonces son fantasmas casi nunca dejan depósito cuando lo dejan son laminitas las freáticas estoy hablando las fratomagmáticas se pueden dejar algunos metros dependiendo del escándalo de la erupción pero en nuestros climas y en muchos otros llueve como un demonio y estos son sedimentos esto se va esto el agua se lo lleva fácil supremamente fácil para darles una idea de pronto a alguien que trabaje en otros periodos geológicos pero aquí tenemos incisiones de valles por más de 100 metros en menos de 3000 años Mauricio de pronto se observan al sem diferencia en las morfologías y texturas si la interacción del magma pasó con hielo ah el origen del agua eso es un tema que es tan candela yo no lo he trabajado es muy difícil pero mi sugerencia nuevamente es contextualiza entonces contextualiza la historia geológica y por ahí empiece el trabajo se ha hecho mucho trabajo de interacción lava con hielo pero si la fragmentación es subglacial o límica o con un acuífero pues normalmente cuando es el acuífero se genera este cono de presión que logra perforar la cámara de explosión y por lo tanto cada capa afuera a medida que subimos posición estratigráfica pues nos va a estar hablando de una historia cada vez más profunda si su sustrato y su basamento es lo suficientemente generoso pues se deja leer pero eso depende mucho de la geología local Santi Agbo hola en las secciones que trabajamos del ESPI no se veían en su mayoría las andecitas son indicativos no, el cristal no dice nada el cristal habla del cristal habla de la cristalización habla de cómo crecieron en uno o muchos reservorios te recomiendo el trabajo de Silvia en el Journal of South America y ahí cómo se puede usar para calcular eventos de recargas o sea los cristales bonitos sonados y eso nos hablan más de cámaras más profundos no de no de fragmentación cómo se estudia la explosividad en ausencia de vidrio bailas con experimentos entonces Albita ahí están los trabajos de Cristian Montanaro que son espectaculares y están en Alemania haciendo experimentos básicamente pero pues el tongariro que te mostré es freática entonces realmente si si se dejan si se dejan trabajar las preguntas se reorientan Glorita cómo incrementar aún más el entendimiento en sistema almacenamiento multinivel y escalas de tiempo requerido para recarga y erupción como se sugería en algún trabajo pues las recargas hay que hacer un estudio en cristales porque eso ya es una historia más bien de la cámara magmática de los reservorios con ICPMS entonces ya si te vas a hacer incluso medidas podrías llevarlo a isotopos en realidad pero con un ICPMS haciendo perfiles de cristales pues ya ya se pueden tratar de abordar mejor esos episodios de recarga complicados bueno ya nos va a dar hambre ¿no? creo que ya no sé listo Nati muchísimas gracias a todos por su participación por su asistencia nos vemos a las 2 de la tarde en una conferencia para toda la familia muy bienvenidos para que sigan conectados con cuarentena con geosciencias Nati como siempre es un placer escucharte un fuerte abrazo gracias a ustedes no se colgó la presentación todo salió perfecto un fuerte abrazo bueno cuídense mucho chao 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 chao